¿Cómo decirte amor, que no puedo ver la luz? Desde que te fuiste de aquí, oh yeah No puedo ni dormir, solo pensando en ti Y lo que me hace sentir Por eso te pido, estoy arrepentido Vuelve por favor, que sin ti no puedo vivir Te pido, perdón, te mendigo Vuelve por favor, que sin ti no puedo vivir No te puedo mentir, estoy sufriendo amor Con este dolor que me mata por dentro Debo reconocer, que sin ti yo no soy nada Sin ti no sé amar Por eso te pido, estoy arrepentido Vuelve por favor, que sin ti no puedo vivir Te pido, perdón, te mendigo Vuelve por favor, que sin ti no puedo vivir Por eso te pido, amor Te pido, amor Vuelve por favor Vuelve por favor Por eso te pido amor, malve por favor Por eso te pido amor, malve por favor Sin ti no sé qué hacer Por eso te pido perdón, te mendigo Vuelve por favor, que sin ti no puedo vivir Por eso te pido perdón, te mendigo Vuelve por favor, que sin ti no puedo vivir Esta noche yo quiero sentir La vibra que me pone a vivir Yo quiero party tonight Yo quiero party tonight Esta noche yo quiero sentir La vibra que me pone a vivir Yo quiero party tonight Yo quiero party tonight Yo quiero party, tu, party, tu, party, tu, party tonight Let's make a party, party It's starving, party, party Everybody, party, party Cadizza, party, party, party Tu, party, tu, party, party Tu, party, tu, party, party Tu, party, tu, party, tu, party ¡Suscríbete al canal!